¿Tienes tiempo para corregir todo lo que no hemos visto y lo que tú nos dijiste que podíamos ver? Sí, sí. ¿Hay tiempo? Sí, hay tiempo. Hay tiempo y aparte, una de las cosas que yo creo que en este momento me favorecen es que hoy no tengo ya suspendidos, hoy no tengo lesionados, excepto el Cala Balcazar, que tiene un problema ahí en el posterior. Pero en general todos están disponibles, cosa que desde que entró el torneo, desde que arranqué el torneo no lo tenía, te acordarás, el ruso salió expulsado, después estuvo suspendido, a lloví no tenía problemas de papeleo, no lo podía usar hasta ahora. Igual. Exactamente, el orito lesionado, y en sí podemos volver a echar para atrás que ya no hay necesidad, ya de atrás ya no puedo cambiar nada, ahora adelante sí. Ahora, una cosa es el tiempo, las fechas que tienes, las jornadas que tienes por delante, y otra cosa son los recursos, los recursos humanos, por supuesto. Sí, por eso te digo, contesto también, ahora los tengo, ahora tengo, por ejemplo, te repito, el material humano, tengo todo disponible, tengo al orito, tengo al gandhi, tengo al torito silva, o sea, ya tengo material, mi material humano lo tengo completo, excepto el Cala Balcazar, repito. Pero, otra de las cosas que nos va a dar la pauta es los resultados, hay que ganar como sea. Voy a regresarme a la primera fecha, cuando les dije que con Tecos no estaba el equipo al 100%, ni físicamente, ni técnicamente, ni tácticamente, pero teníamos que ganar como fuera, y lo ganamos como fue, así, como acomodió, parando un penal, tirándolos atrás. Yo creo que el viernes hay que ganar como sea, no hay otra, hay que ganar como sea, si no, la cosa se va a complicar. Esa es una realidad. ¿Qué pasa que te dice? Lo fui a ver el viernes, estuve en Aguascalientes, lo vi con UDG. Un equipo que juega o apuesta a sus tres delanteros, al negro, al Depiño, a este muchacho Montoya, y el otro que venía de San Luis, que es goleador, ahorita se me fue el apellido, que estuvo en San Luis, Lojero, gracias, y siete atrás. Entonces, es un equipo que apuesta al orden y a contragolpear, pero bueno, acá nosotros tenemos que tener cuidado con ellos tres, son rápidos, son gente de Piño, jugó en Europa, pero no es más que lo que tenemos nosotros acá. Y aparte vamos a estar en nuestra casa, que es una de las cosas que hablaba yo, si se dio en cuenta con el grupo hoy, nosotros aquí en casa ya tenemos que hacernos respetar. Por una u otra cosa no lo hemos hecho, con Mérida, con nueve hombres, te digo, es volver atrás y no me gustaría eso, no me gusta porque pareciera de justificación, y a mí no me gusta justificarme. Yo sé que la gente lo que quiere escuchar y lo que quiere ver es que gane el Irapuato, que volvamos a ser ese equipo fuerte, y yo lo único que le pido es que venga al estadio, que nos dé esa oportunidad, y te voy a decir por qué, porque nos va a decir que nos la ha dado, pero no hemos estado en las mejores circunstancias. Con nueve hombres, con Mérida, no es el equipo Irapuato, no lo podíamos ver a todo su esplendor, por llamarle de alguna forma. Y el viernes sí lo vamos a ver, hemos aprendido a no meternos con el árbitro, a saber que este equipo necesita jugar completo para funcionar todos bien. Eso es lo que yo le digo a la gente ahora, porque podemos aquí hablar de muchas cosas. Yo creo que le digo que nos dé la oportunidad el viernes, de que estemos completos del equipo. Tengo el mejor equipo, o si tengo todos los hombres para ser el mejor equipo, perdón, y lo voy a hacer, lo voy a buscar, porque hay que ganar. Hay que ganar, eso es nada más. Sí me gustaría que lo reiteraran, hay que ganar. ¿Cuál es la postura de la directiva, Prove? Bueno, la directiva... El equipo en general. Mira, la directiva, yo hablé con ellos anoche, ayer, perdón, en la tarde, y están conscientes de que el equipo no ha sido tan malo, pero también no ha sido, no ha explotado ese potencial que tiene, por una u otra circunstancia. Esto que yo hablé con ustedes, lo hablé con la directiva, de que apenas esta semana voy a tener a todos elegibles, y lo han entendido bien. Ellos me decían, vemos cómo trabaja, vemos cómo trabaja el grupo. El voto de confianza está. Es el voto de confianza. O sea, ellos confían en lo que estoy haciendo, pero también saben que si no hay resultados, pues también la gente va a empezar a exigir. Y una manera de que yo pueda retribuir esa confianza, pues es ganar. No hay de otra en esto. No hay vuelta de hoja. Dijiste cuando llegaste, ya está inventando el fútbol. Oye, el otro tema que me parece, no se gusta demasiado a Yoví, o sea, muy centralizado, el ataque, ¿y al Moreno lo tiene? ¿Ya lo agarraron? Ya lo tienen visto, ya lo vieron. El agarrado y ya sea que te lo escalonen o le dan el fuera de lugar. Es muy fuerte, sí, pero no siempre lo van por ahí, ¿no? Sí, pero y es una de las cosas que, dentro de la pregunta que tú me decías, son de las cosas que nosotros tenemos que buscar, variantes para Yoví. O sea, tenemos que tener variantes con él. O sea, no es todo el pelotazo, no es todo que de repente busquemos que tenga los espacios, porque no los va a tener. Esa es una realidad. Ya no se los van a dar. Entonces, tendremos que tener las variantes con ese mismo jugador. Y eso es lo que vamos a estar... O estamos trabajando. Sí, es una realidad. Tampoco vamos a apostar todo a un solo jugador. Dorito, Rocha, gente que tiene capacidad para... Exactamente. El mismo Diablo, el Diablito, Jonathan, que puede desequilibrar. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, pues, te repito, no me gustaría a mí aquí echar un rollo, porque no me gustaría engañar a nadie. Simplemente que el viernes mostremos eso que te estoy diciendo y que realmente ganemos. No hay dudas. ¿Qué es lo que sigue con la cuántica de Beto? Nada. Que no duden. Que no duden en lo que estamos haciendo. Porque a veces, cuando las cosas no se te dan, empiezas a dudar. Si tiré el centro, mejor lo hubiera quedado con la pelota. O tiré, me quedé con la pelota cuando debí tirar un centro. O quizás anticipé cuando no debí anticipar. Esas son las cosas que te empiezas a preguntar como jugador. Si estoy haciéndolo. Yo creo que el equipo no ha estado mal. Te digo, ah, nos falta ese punch que implica o viene de la confianza, de generarnos esa confianza. Alguien del grupo dijo ahorita en la reunión, cuando fuimos ganando con Ida Contecos, ya no nos podían dar vuelta. Busquemos ir ganando siempre que no nos den vuelta. O sea, te habla de que entonces, por ahí empieza la confianza y bueno, vamos a ganar, vamos a empezar ganando, vamos a buscar ganar, para que empecemos ahí a ganar confianza. Yo creo que es eso. Bien. Muy bien, porque pues, muchas gracias. No. ¿Mañana qué horas? A las 10. ¿Hoy qué hicieron? Hoy hicimos un trabajito de potencia en el gimnasio, y un trabajito aeróbico. Corrimos a cerca de 4 kilómetros en tiempos pasados de 1 minuto 20. O sea, es aeróbico. Mañana hacemos fútbol para definir al equipo, para ver con quién vamos a salir. Te digo, hoy tengo a todos, tengo chance de elegir a lo mejor. Hay que ganar. Hay que ganar. Sí, hay que ganar. Les agradezco.